¿Qué es la politización de la justicia? El progreso y democracia nos preocupa esta cuestión especialmente. Nos preocupa porque nos parece que atenta contra la separación de poderes y, además, demuestra que en la práctica está teniendo serios problemas. El ministro Gallardón nos parece que ha dado o ha enumerado una serie de pasos que nos parece que van en la dirección correcta, pero creemos que se ha quedado corto. Ahora hondaré en esa situación. En segundo lugar, glosaré problemas que tienen que ver, según nosotros, con la ineficacia de la justicia. Y también me gustaría darle la oportunidad, pegándome un poquito a la actualidad, de darles a ustedes la oportunidad de matizar a su portavoz, que además hoy se encuentra aquí con nosotros, a Gabriela Bravo, que decía hace poco en unas manifestaciones que no todos los imputados son iguales. Yo me imagino que no hay que tomar esas palabras de una manera tal y como las he leído porque me parece preocupante. Supongo que debe haber alguna explicación al respecto y nos gustaría oír una matización por su parte o que nos explicara en qué sentido estaban dichas esas palabras. En cuanto a la politización de la justicia, me gustaría decirle, en primer lugar, una enumeración de cuáles son, según nosotros, las posibilidades que nos gustaría también dialogar con ustedes en cuanto a conseguir esa despolitización real. Nosotros, como le decía, estábamos de acuerdo en eso que empezaba a plantear el ministro Gallardón, pero querríamos intentar dar unos cuantos pasos más. Los 20 vocales nos gustaría que 12 de ellos se nombraran a partir de jueces y magistrados, 4 por los propios jueces y magistrados, 3 por los secretarios judiciales, 3 por los fiscales y 2 por los abogados y que los 8 restantes eligieran 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Además, también proponemos la despolitización del Tribunal Constitucional y del Fiscal General del Estado. Hay que matizar que nosotros lo que estamos defendiendo es una votación personal, igual, secreta y directa, evitando así pasar del monopolio de los políticos a un monopolio corporativo de las asociaciones judiciales y también decirle que querríamos extender esa democratización a todos los órganos de gobierno de la Judicatura, no solamente al Consejo, sino también a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y a las audiencias provinciales. Insistir, para Unión, Progreso y Democracia, que hay dos líneas de actuación fundamentales. La primera, recuperación, para nosotros importante, de la competencia exclusiva en materia de justicia, a fin de homogeneizar la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales españoles. Y, en segundo lugar, independencia judicial y despolitización del Poder Judicial, para lo que nosotros creemos es imprescindible acabar con el carácter político del mismo. Voy a hacer esa enumeración de la que antes le hablaba. Creemos que hay, y se ha hablado, usted lo ha comentado, ese exceso posible de litigiosidad. Bueno, parece que en el año 2010 se ha invertido la tendencia. Lo cierto es que podríamos explicar parte de esa inversión de la tendencia, enmarcando el dato, en cuanto a que es una consecuencia directa de la crisis económica. Descienden los pleitos porque desciende la posibilidad de cobrar, realmente, y eso desincentiva a los demandantes. Pero, señalar quizá que nos preocupa especialmente el número de ejecuciones hipotecarias y decir que, aunque en Unión, Progreso y Democracia no contemplamos moratorias o suspensiones temporales de dichas ejecuciones y desahucios, sí querríamos hablar de una solución global mediante el procedimiento concursal y la dación de pago. Quisiera hacer una pequeña concreción. En Unión, Progreso y Democracia nos oponemos a una visión exteriorizada por el Ministerio de Justicia y que ha guiado la política legislativa judicial de los últimos años, consistente en decir que el exceso de litigiosidad es una especie de vicio de los españoles. Nos parece que no es una aproximación correcta. Yo creo que, tal y como es la Administración de la Justicia, por poco previsible y por lenta, sobre todo, nos parece evidente que uno no se mete en pleitos por gusto ni por placer, sino todo lo contrario. Es decir, ver que los representantes del Estado se quejan del excesivo número de pleitos es como si los médicos se quejaran de que nos ponemos demasiado enfermos. En ese sentido, lo que creemos que hay que hacer es investigar las causas y no dedicarse a oponer obstáculos, como se está haciendo, y me refiero al aumento de tasas o de cuantías para recurrir o la elevación de esas tasas en justicia, cosa que, de una manera injusta, se llama de alguna manera, con poco rigor, según mi opinión, copago de justicia. Me gustaría, en tercer lugar, hablar de calidad de la justicia y de las resoluciones judiciales. Usted ha hablado de números, ha hecho un estudio de números en las memorias, pero nos gustaría hablar también de calidad, no solamente de número de ellas, sino de calidad, porque nos parece que hablar en abstracto de esos números es importante, pero nos parece que la calidad es manifiestamente mejorable. Y quisiéramos saber su opinión al respecto. En ese sentido, nos preocupa el exceso de tecnicismos que muchas veces encontramos en las resoluciones, nos preocupa la falta de claridad, nos preocupa el abuso de citas jurisprudenciales. En este sentido, decir que la informática se ha revelado como una gran ayuda para este campo, como en tantos otros, pero que creemos que ha hecho que se abunde en la longitud de las sentencias. Encontramos habitualmente sentencias de 30 a 40 páginas y, además, que no tienen claridad ni profundidad para nosotros, para los que somos legos en esto de la justicia. Creemos que habría que profundizar en la utilización de un lenguaje sencillo y entendible por el justiciable. Me gustaría saber si no cree usted, señor Dívar, que es necesario avanzar también en ese sentido. Ha hablado de presupuestos. En la memoria se cita el presupuesto del Consejo para el 2011. Se habla de una disminución global del 5,15 en relación con el 2010. El 2011 terminó ya y la pregunta obligada es si se cumplió el presupuesto, hubo desviaciones. ¿Cuál es el presupuesto para el 2012 en el que nos encontramos? Nos gustaría escuchar algo al respecto. El Consejo General del Poder Judicial, en la sesión plenaria del 26 de enero del 2012, abogaba por un nuevo mapa de partidos judiciales que supere las demarcaciones procedentes del siglo XIX. Ha abundado, pero nos gustaría que abundara un poquito más al respecto. Hablaba de expedientes disciplinarios. Según consta en la memoria, durante el ejercicio 2010 se incoaron 47 expedientes disciplinarios, 24 menos que en el ejercicio anterior. Si en total, según la misma memoria, hay 4.689 jueces y magistrados en activo, no es el número de expedientes incuados llamativamente pequeño, reducido. Sin dejar de reconocer la profesionalidad y el buen hacer de la mayor parte del colectivo, lo cierto es que cada vez son más frecuentes las noticias en diversos ámbitos de jueces, casos llamativos de absentismo laboral, negligencia e incluso desórdenes psicológicos que no son sancionados. Y si lo son, lo son tras mucho tiempo de irregularidades. ¿No cree que sería necesario adoptar medidas al respecto? Tribunales de instancia. A raíz de los últimos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial se puede apreciar una decidida apuesta por los tribunales de instancia, como uno de los engranajes necesarios de la nueva Oficina Judicial. ¿Cómo está planteado el proceso para la constitución e implantación de los nuevos tribunales de instancia? Mediante la integración en los mismos de los actuales órganos unipersonales de cada partido judicial, a la vista de los problemas de desarrollo de la nueva Oficina Judicial, señor Díbar. Juzgados de violencia de género e igualdad. Desde Unión, Progreso y Democracia venimos proponiendo la introducción de un elemento finalista en la denominada violencia de género, un dolo específico, como hoy está contemplado en el Código Penal, como ocurre en otro tipo de agravantes, quiere decir, como las relativas a xenofobia o racismo. Nosotros abogamos por la supresión de los juzgados especializados en violencia de género, como tales, devolviendo al ámbito la de la jurisdicción civil y penal estos asuntos y aprovechando la existencia de dichos juzgados y los medios personales y materiales con que cuentan para reforzar las necesidades de la planta judicial. En la memoria presentada se da cuenta de la actividad del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el cual propone la constitución de juzgados de violencia contra la mujer, exclusivos, que agrupen más de un partido judicial. ¿Por qué se hace tal propuesta, señor Dibar? ¿Merece la pena, en su opinión, su mantenimiento? Nueva oficina judicial. Se llevan gastados 34,66 millones de euros para la implantación de la nueva oficina judicial, pero, sin embargo, es un secreto a voces el fracaso de la iniciativa. Los motivos son tanto humanos como tecnológicos, ya que los funcionarios no comprenden a fondo sus nuevas funciones. El sistema informático es una aplicación de gestión procesal que soporta la tramitación, pero que da errores graves. Y el servicio común de ordenación del procedimiento no da los resultados que se buscan. Nada menos que su gran valedor, el Consejo General del Poder Judicial, institución que usted preside, habla de que no hay que seguir implantando en más ámbitos territoriales la combinación de software y protocolos. De hecho, en vez de mejoras, se ha conllevado un aumento de la duración por medio de los procesos, especialmente importante en gestiones tales como notificaciones, un 21%, embargos, un 17,6% y lanzamientos, 13,3%. ¿Esto es así, señor Dibar? ¿Qué cree usted que es lo que ha fallado? Y también, ¿cree usted que tiene sentido seguir adelante con el proyecto y qué cuestiones tendrían que solucionarse para ello? Hablábamos de informatización de la justicia. Tanto en su última comparecencia ante esta comisión como en la memoria, se trasluce una honda preocupación por la falta de coordinación de los sistemas informáticos y telemáticos implantados por las distintas autonomías. ¿No cree, señor Dibar, que, entre otras cosas, la recuperación de la competencia de justicia por el Estado sería una medida imprescindible para solucionar problemas como este? Hasta ahora, la informatización de la justicia ha sido, si se nos permite la expresión, bastante caótica. Además de la concebida falta de compatibilidad de los sistemas instalados por las comunidades autónomas, lo cierto es que se han gastado nada menos que 151,99 millones de euros para al final constatar que no funciona debidamente el sistema Minerva, ni Minerva NOJ, ni funciona el SIRAJ. Tampoco parece funcionar en absoluto la informatización del registro civil central. ¿Se ha avanzado algo en esto? ¿Qué medidas piensan tomarse para que podamos tener una justicia moderna y funcional asimilable a los países de nuestro entorno? Conciliación personal y familiar de los miembros de la carrera judicial. Una preocupación constante es la conciliación personal y familiar y dotación de medios suficientes a las labores jurisdiccionales. ¿Cómo cree el señor Dibar que puede afectar todo ello la propuesta del ministro Gallardón de convertir el mes de agosto en hábil? ¿Lo ve factible usted? ¿Qué opina de la propuesta de desjudializar diversos procedimientos para residenciarlos en el cuerpo notarial, como por ejemplo bodas y separaciones de mutuo acuerdo? Seguro de responsabilidad civil. Se menciona la póliza de responsabilidad civil a favor de los miembros de la carrera judicial, pero nos gustaría saber cuáles son las condiciones y coberturas de la citada póliza. ¿Incluye el pago de las multas fruto de procesos penales y fianzas que eventualmente se les puedan imponer para eludir la cárcel por delitos dolosos? Filtraciones. Nos parece un tema también importante. Usted hablaba de la libertad de información. Una de las cuestiones polémicas que desgraciadamente podemos encontrar últimamente en los medios de comunicación es la referida a la existencia de filtraciones en diversos procedimientos, incluso aquellos sometidos al llamado secreto de sumario. Esto nos preocupa especialmente. Un ejemplo paradigmático de la anterior es la instrucción que se sigue con Urdangarín, en la cual recientemente el juez instructor, señor Castro, ha manifestado a diversos medios de comunicación que será físicamente imposible evitar las filtraciones. Ante dicha situación, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha reaccionado abriendo diligencias informativas previas al juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es el citado señor Castro. ¿Qué medidas, señor Díbar, tienen pensado tomar para atajar este problema que tanto descrédito provoca la justicia y que interfiere incluso en la tramitación de los procedimientos judiciales? Y, en último lugar, y agradeciéndole su atención, lo que podríamos decir, viajes de ida y vuelta a la política. Por razones obvias, desde Unión, Progreso y Democracia propugnamos la derogación de la Ley Orgánica 12 del 2011, que modifica la ley para que los jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino. Pero nos interesa sobremanera su opinión, señor, en cuanto máximo responsable del órgano de gobierno del Poder Judicial. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.